¡Suscríbete al canal! 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 Venga, 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 a ver. ¡Gracias, gracias! Ok, Titán te ha dado 30 puntos. Y yo te dio, ok, 30, todos 30. Ganímedes. Y me da sueño. Digo, Little Bang. Reporte, alegría. Oh. Tienes la pegatina del Capitán Soko Man. Eres el mejor, Chibi Robo. ¡Enfermedad curada! ¡El fresco nos salvó! ¡Tú ayudaste! ¡Huelo caca! ¡Puedo volver con mamá! Y se van los marcianitos. ¿Vale? A ver. Lo conseguimos. Los alienígenas se han escapado como cobardes. ¡Gloria para la justicia espacial! ¡Gracias! Capitán Soko Man te ha dado 100 puntos felices. Repórtalo, querido. Ahora no me voy a irme. Pero recuerda. Código de la justicia espacial. Capitán Soko Man. Vencer siempre al mal. Lo tuve que leer así en putiza porque... De verdad pensé que no podría. Vale. Tengo un par de incógnitas que aún no he resuelto. Y quisiera que me ayudara el experto. Vale. Hablo de ti, Ray. Por favor, ayúdanos. Y es que justo en esta flor que está aquí arribita. Vale. Será mejor si la apunto yo directamente con el esto. ¡Ay! Como que algo enterrado por ahí. Pero no sé qué hay que darle. Así que por el momento solo me voy a quedar con la curiosidad de que a lo mejor es algo especial. Pero bueno. Entonces. Ahora ya que estoy un poco más tranquilo porque me había desesperado eso que se buggeó la computadora. Pues bueno. Básicamente aquí tenemos ya la calcomandría de la corbeta espacial. Porque aún no la había conseguido. Pero ya la tengo. Así que. Uno menos de la lista. Tenemos el sticker del Capitán Soko Man. Vale. El de Primo Puel ya lo sé conseguir porque ya lo había conseguido hace rato. Pero me queda pendiente el del anillo y otras cositas por ahí. Pero antes de eso. Porque eso lo tengo que hacer por el día. Voy a ir a sentarme a la sillita y a hablar con Teli. Con Teli Q. ¿Cómo era? No me acuerdo. Había una cancioncita que me gustaba. De la radio. Pero era así de un anuncio de algún programa. No me acuerdo de qué era. Pero a ver. Venga. Vamos a sentarnos por aquí. Listo. A ver. Esperamos que venga Teli. Aquí viene Teli. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Dónde se desfraza? Pero. No te preocupes. Con todo lo que trabajas es normal que no estés descansado. Oh. Bueno. Escucha. En cuanto conseguí el traje y el micro. Me puse a ensayar a firmar autógrafos. Y a firmar autógrafos. Oh. Está chido ese autógrafo. Adiós. Te acabo de entregar 21 puntos felices. Reparte la cría. Vale. Pues. Bueno. A ver. Por la noche creo que ya no hay nada que hacer. Ahorita que digamos. Así que. Me voy a poner el traje de la pijama. Y a dormir. Lo útil que es la pijama. Para no tener que recoger nada. Vale. Ah. Y básicamente. Ahorita ya no voy a hacer limpieza ni nada. Porque ya sé cómo llegar al nivel 1. De golpe. Buenos días. Tu puesto en la chadilla. Digo en clasificaciones de 3. Para conseguir otra batería. Necesitas 47 puntos de regalo. Digo. De felicidad. ¿Quieres guardar la partida? No. Todavía no. Ok. Vámonos. Vale. Ahorita. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer dos cositas. La primera. Es venir acá. Y hablar con Primopuel. ¿Vale? Y la segunda. Es hablar con el papá. Con el papazote. El papazote. Y buscar el anillo que me hacía falta de la ranita. Porque. Se perdió. A ver. A ver. ¿Dónde está el papazote? El papazote. Papazote. ¿Para qué quiero hablar con el papazote? Pues básicamente. Voy a hacer una de las misiones. Que necesito hacer. Para conseguir. El anillo. Del poder. No es cierto. Es el anillo de compromiso. O matrimonio de. De los Anderson. De hecho. Había visto. Que hay un segundo juego. Que se llama. Clean Sweep. O bueno. Así creo que le hicieron. La adaptación. A ver. Es un chibi robot. Pero solo está en japonés. Y es una secuela directa. Porque. La protagonista es Jenny. Con. Con sus hijos. Ya está de grande. Pero. Básicamente. Solo está en japonés. Y si quiero jugar. Alguna traducción. Está el mod. En. En inglés. Pero no quisiera traducirlo. Así que. O. Si saben de que hay una versión de español. Pues lo jugaremos después. Pero. Por ahorita ya no. A ver. Aquí está el primopuel. Perdóname. Dice. Estás jugando con primopuel. Chibi robot. Abrázalo. Me gustaría hacerlo. Pero soy sucio. Y no quiero mancharlo. Vale. Vamos a sentarnos en el rabo. Ahí está. ¿Eh? ¿Por qué? Oh. Tiene la pega. Tiene la de primopuel. Eres el mejor. Chibi robot. Listo. Tenemos otra pegatina más. Tenemos la pegatina de primopuel. Y ya está. Y bueno. Vamos a conseguir la de. La de. El papá. Bueno. La del papá. La de giga robot. Esta vez sí que me han hecho. Sí que me echan de casa. No puede ser. Estaba limpiando algo. Y de repente. Se me cayó la alianza por el sumidero. El anillo de compromiso básicamente. O de casados. Chibi robot. Ayúdame a recuperarla. Ayúdame por favor. Sí. Venga. Vale. Muchas gracias. Me vas a salvar la vida. Ese es mi chibi robo. Para reconocerla. Fíjate que tenga grabada la fecha de nuestra aniversidad de boda. Vamos chibi robo. ¿Cuánto contigo? Ah. Se me olvidaba. Es un maniático de la limpieza chibi robo. Es mi cepillo de dientes favorito. Pero si lo vas a usar para limpiarte lo regalo. Ah. Venga. Venga. Ya tengo la contraseña de por sí. Pero necesitaba hacerlo. Porque si no. Venga. Ala. Ala. Oye. Pues para hacer trece minutos. He hecho tiempo récord. Porque en el. En el original. Me había tardado un verbo. Ahorita ando. Modo extreme. Pup tu puu. El desagüe. Vale. A ver. Por ahora. No me voy a preocupar. Y voy a buscar también el anillo. Que quiero creer que está por aquí. Porque no lo he tomado. Venga. Ahí está. Ah. Le pegó a chibi robo. No. Espérate. Ah. ¿Dónde está el. Este. No hay nada por aquí. Ok. No. Era por ahí en medio. Ok. 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 Encuentra barrillo. Alianza de papá. Ok. Ok. A ver. Ah. Yo no me lo he grabado. Sí. Sí. Sí lo grabé bien. Así. Sí. Sigue siendo el mismo. Pensé que no. Ah. Ah. Genial. Me pegó. Pues. En mi opinión. No sé para dónde sea. A ver. Creo que sí. Este era el. Por aquí se conseguía el anillo. Vale. Sí. Aquí estaba el anillo. Genial. Pues. Ahora que lo pienso. No sé. En dónde estará el que me falte. Pero. Debería de buscarlo en una guía. Porque a ver. Me falta. Sí. Sí. Definitivamente. Me falta el de los anillos. Pero. El de aquí ya no lo necesito. Eso es lo malo. Que no sé dónde es. Donde tengo que conseguirlo. Así ya está. Vale. Subimos. Y volvemos a subir. Y ya está. Yo creo que podría considerar. Que este sería el último video. Y ya lo que sigue sería el postgame. En mi opinión. Vale. Porque. A partir de aquí. Ya todo empieza a ser como que. Ah. Ya terminaste. Siempre creí que habría que hacer algo. Con las moscas. Pero nunca pasó nada. No sé por qué. A ver. Eh. Apá. Tengo tu anillito. Pero. Chibi Robo. Eso es. Mi alianza. Así es papá. Sí. La has encontrado. Pero ni te cabe en el dedo gordo. Lo que tiene grabado es la fecha de nuestra boda. Estaba muy preocupado. Usó esa fecha para todas mis contraseñas. Muchas gracias Chibi Robo. Papá te ha dado 100 puntos felices. Has conseguido 2000 de mané. Digo 200 de mané. Reparte la grilla. Bueno. Pues muchachos. Se acerca el final. Ahora sí. Ahora sí. Se acerca el final de todo. Chibi Robo. Chichi. Chichi. Chibi Robo. Chichi. Chibi Robo. Chichi. Chibi Robo. Pero antes. Vamos a sentarnos acá. Y hablar con Telly. Con Telly Comunicaciones. A ver. Venga. Vamos a sentarnos. Flip. Listo. Ya llegó Telly. Deja de hacer el vago Chibi Robo. Pero. Lo siento. No quería presionarte todavía. Queda mucho por hacer. Oh. Bueno. Este. Escucha. Ya tengo un disco. Cantaré. Te cantaré una canción. Se llama. Teriyaki Blues. Teriyaki Blues. A ver. Ok. Pobrecito. Adiós. Adiós. Ah. Pero. Cántanos. Un chocodo. Se le subió la fama a la cabeza. Eso me dijo el otro día Daniela. Y me sentí bien mal. Porque dije. No se me subió la fama a la cabeza. Nada más que no tiempo. No tengo tiempo ni para jugar con ustedes. Sentí bien feo. Porque dije. Pero si nada más tengo mil subs. Y yo no soy así. Yo no soy manchado. Claro que sí he dejado de hablarle a algunas personas. Pero porque ya no me han hablado a mí. De hecho muchos de los que estaban al inicio. Ya no me hablan. Así que pues. No es mi culpa. Por favor. No me. De verdad. No es mi culpa. No quiero que luego me digan que soy el malo. A ver. Ahí está. Vamos a ponerle el código a GIGAROBO. Venga a ver. Creo que la cae. ¿Verdad? No, no sé. Esa no es la contraseña. La contraseña se le sale a la fecha de aniversario. ¿Verdad? Oh. Me parece que hay un número grabado en el anillo de papá. Sí, ya sé. Ahí está. ¿Cómo no? Pero así es la que puse. No me jodas. Es la misma que puse, ¿no? ¿Sí? Es 2000. Ah, me equivoqué. Le puse uno, no el siete. Je, 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 je. Y bueno. Bienvenidos al final de Chibi Robot, papus. Ahora sí. Se va a acabar esta historia también. Chibi Robot. Chibi Robot. Ha llegado la hora. Es la hora de tu derrota. Hola, barbaleño. Hola, lata. ¿Qué hacéis por aquí? Por el barril de... Groh más grande. Oh, la Giga Robot. Soy tu hijo. Perdido. Chibi Robot. Gui, 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 Giga Robot. Lo habéis conseguido. Arr. ¿Sí? ¿Sí? Ahora te destruiré, mamá huevo. Solo puede haber uno en esta casa. Je, je, je. Chibi Robot, cuidado. Giga Robot dice que muchas gracias. Qué simpático. Yay. Departe, alegría. Tenéis la pegatina de Giga Robot. ¿Lo ven? Ahí está. Me costó mucho creerlo. Has activado Giga Robot. Eres el mejor de todos, Chibi Robot. Se lo voy a contar a los demás juguetes de la casa. Hasta luego, Giga Robot. Pasadme por la quilla. Que me da igual. Soy el pirata más feliz del mundo. No, Chibitito. Le va a tronar la cabeza. Ah, no. Está bien. ¿Qué le vas a hacer al pequeño Chibi Robot? Arr, ar, 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 ar. Ya lo llamaremos Giga Chibi Robot. ¿Vale? Ahora ser el mongolo por los próximos 20 minutos. Es que dura un montón esta escena. No hay forma de adelantarle. Es que va así como que súper despacito. Pum. Plump. 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 Aquí viene Terminator con el programa. No me acuerdo cómo se llama porque nunca he visto esa película. Pero... Chingón. Pimp. 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 Así es, compañero. A ver. Este sitio no es adecuado para un marinero como tú. Giga Robo. Hasta luego, papus. Rampum. Tengo mucho sueño, la verdad. A ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilizos. El güey de la tacita está como que... No mames, no veo nada. Ayuda. Ataque enemigo. Fuego de excreción. Venga. Venga. Aquí tienen, biga Robo. Buam, 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 buam. Ovejas. Harpy House. Ay, mi socio. Es giga Robo. Mira, la tacita se ve chida esa. ¿Por qué le disparó? ¡Alto al fuego, Bartolo! ¿Eh? ¡Soldado! ¡No me apuntes con eso! ¿Acaso te parece que es un enemigo? ¡Pelotón! ¡Saludad! ¡Sí, señor! Me está dando un barco de sueño, pero... ¡No! Me quiero... ¡Dormir! ¡Aún! ¡Despierta, mamá huevo! ¡Ah, chinga! ¿Esto no lo vi hace rato? ¡Oh, ya tienen hijos! ¡Qué pedo! ¡Cuánto tiempo! Bueno. ¡Ay! ¡Son como padres hijos! ¡Yo también quiero que me lleve a Borriquito! ¡Oh, Dina, Tina, Martina! ¡Pero Funky Flores está muerto! ¡No está aquí para bailar! ¡Qué pequeño es! ¡Sigue así, amigo gigante! Los papás no se dan cuenta, ¿no? Me están dando un montón de sueño. Veo mis caras raras de... Pero es porque estoy bostezando sin que se note. Buenas tardes, queridos televidentes. Os habla Rodolfo Morrieja. En riguroso no sé qué chingados. Nuestro país ha sufrido recientemente una verdadera fiebre de chivirrobo. Y aunque tú no lo sepas, esta pasión está a punto de tener consecuencias desastrosas. Tenemos en directo a Gapito Montes de Pato. ¡Hola, Rodolfo! Os hablo desde la central eléctrica más grande del país. La oleada de compras de chivirrobo... Chivirrobo tiene una consecuencia... Como familia... Tiene como consecuencia de familias felices y los que... Pero también se ha disparado el consumo energético. Según nuestras fuentes, si los chivirrobos siguen desapareciendo en las tiendas, la demanda energética será tal cual que provocará un caso. Chingos, man. Vamos a destruir esa... Y Rodolfo. Así es más grave. Gracias a Gapito. Perfecto. Parece que los chivirrobos pueden ser muy peligrosos para todos. ¿Qué harás tú con el tuyo? Bueno. ¿Qué hacemos, cariño? Yo llamaría al Capitán Zuccomán y le pediría que... Salvar al mundo y a sus habitantes. Actividad anormal detectada. Allá vamos. Capitán Zuccomán, forever. Me imaginé, Homero. Vamos a recanrolar por forever. 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 Y ya está todo pelón. Mi marido es un... No tiene remedio. Ay. Giga Robo. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? ¡Guau! No manches. Jenny está más grande y cabezona que el Giga Robo. Crop, crop. Bueno, que todo sencille, eh. Yo, eh... ¿Qué te pasa? Lo has arreglado tú, ¿no? Yo, eh... Es que... Sí. No, no lo sé. ¿Por qué no dices algo con sentido? Por favor. ¡No te duermas! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Me quiero dormir. Me quiero dormir, pero no me quiero dormir. Ese es el problema ahorita. Ok. Los marianos llegaron ya. Y llegaron bailando el cha-cha-cha. Rico, cha. Rico, cha. Rico, cha. Los marianos llegaron. Cha-cha-cha. Ya sé que es ese chiste. No sé quién me dijo la otra vez lo mismo de lo de Citrusoft y Microsoft. Pero bueno. ¡A llenar a marianitos! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Gracias por aquel día! Fue hace mucho tiempo. ¡Nave estrelló! ¡Y tú! ¡Amigo salvador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosotros regalo de agradecimiento! ¡Cumplimos dos deseos! ¡Amigo deseo! ¡Quiero almas para todos los juguetes! ¡Entregamos bola de luz! ¡Y los amigos de amigos se movieron! ¡Amigo bueno! ¡Bueno bueno! ¡Amigo segundo deseo! ¡Que los gigarrobos del mundo! ¡No necesiten energía para moverse! ¡Pero no quedaba bola de luz! ¡No más bolas en nuestra nave! ¡Volvimos a casa! ¡Y traemos bola de luz! ¡Nosotros cumplimos promesa! ¡Alienígenas nunca engañan! ¡Buena gente! ¡Ahora amigo! ¡Vive para siempre! ¡Amigo! ¡Sienta! ¡Sienta! ¡Me da! ¡Me da! ¡Justo ahorita tengo esa! ¡Ah! ¡Esa sensación de! ¡De sueño! ¡De despierta! ¡Mama! ¡Huevo! ¡Pon atención! ¡Hijo de la puta madre! ¡Pero tengo tanto sueño! ¡Que no puedo ni mantener ya los ojos abiertos! ¡A ver! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Van a bailar el Gamma Stile! ¡Wop! 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 ¡Wopa! ¡Gamma Stile! ¡Parece que sí bailaban! ¡Pero no! ¡Mira! ¡La bolita de energía! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué nos trae la bolita de energía? Es la bolita del... Es el Kame Kame Ha de Fortnite ahorita La está absorbiendo y ahorita le va a hacer ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Y va a salir volando ¡Oh! Se le consumió toda la batería La lo chamuscaron Ahora descomposieron Ya ni pedo Así se quedó Ya lo resucitó ¡Wey! Se quedó tieso ahí como que ¡Bro! ¡Ah no! Ahí está vivo Vale ¡Bien hecho! ¡Amigo! ¡No energía! ¡Amigo! ¡Batería infinita ahora! ¡Sí me robó también amigo! ¡No necesita batería! ¡Batería infinita! ¡Ay culo! ¿Qué me andas agarrando el enchufe? ¡Eh! ¡Había dos enchufes! ¡Está mal! Vale ¡Párate güey! ¡Párate! 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 ¡No! Mataron al Chivirobo ¡Muévete güey! Ah ok Había que apretarle ¡Chivirobo! A ver Estás bien En efecto La situación está controlada ¡No os asustéis! Chivirobo Y Kigarobo Están bien ¡Yujú! Vale Mira esta Dina Ahí debería estar Funky Flores Pero ni modo Volver a planeta Son marcianitos Bien raritos Tierra mala Aire malo Para vosotros Digo para nosotros Me equivoqué De guión Tierra pica todo Volvemos A ver el chiquitito Adiós Ese sonido Lo hice yo No lo hice el juego A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa chaval? ¿Qué ha pasado aquí? Hola amigo Yo ser El robot Yo ser Giga Robo Y te robo El corazón Se te ha escapado La batería Se te ha acabado La batería Infinito Puedes moverte Sin gastar energía ¿Tú también Chibi robot? Sí Ráfagas de neutrinos Ráfagas de neutrinos Perdón Decía Y pues Nada Chabones Aquí termina La historia Principal De Chibi robot Y pues bueno Aún tenemos Un par de historias Por ahí Que no hemos Completado O bueno No historias Sino Misiones secundarias Debo decir Que la verdad Nintendo Tiene muchas joyas Muy infravaloradas Y bastante Escondidas En mi opinión Porque Básicamente Hemos estado Completando juegos Últimamente Que son Un tanto especiales Ya que no tienen Tanto reconocimiento Como uno quisiera Y hay otras Y hay otras Que sobrevaloran Por ejemplo Paper Mario Y la puerta Milenaria Algo así se llamaba Los juegos de Pokémon Todos los Marios Todos los Celdas Y hay juegos Y hay juegos Que siento Que han dejado Un lado Pero podrían Aportar Mucho Una lástima Bueno a ver Una lástima Que Chibi robot Tomó el camino Incorrecto En sus secuelas Y spin-offs Pero si hicieron Otro juego De esta versión Quedaría Bastante Bastante Guay En mi opinión Pero bueno Que puedo decir De Chibi Robot Pues que me ha encantado Tiene algo Muy distinto Y me ha gustado Bastante El hecho De tener que hacer Misiones secundarias Y no necesariamente Tener que Estar matando O Recolectando Cosas Como tal Bueno Explorando Le da un poquito De vidilla al juego En mi opinión Vale Creo yo Que le daría Un 8 de 10 Porque Pues bueno Hay muchas cosas Que como que No sabes Para donde continuar Y En otras Como que Te dices Bueno Más o menos Le sabes Como en gameplay Como apartado De arte Y en la trama Principalmente Las tramas Son las que más Me han gustado Porque son historias Distintas Pero al final Es como que Tienes que Hacer que avancen Todas Para continuar Eso Me ha gustado Bastante Así que Si Chibi Robot Forma parte De esa lista De juegos Que deberían De continuar Con su saga En mi opinión Pero bueno Buenos días Teli Veamos Cuantos puntos felices Tienes Veamos Muy bien A este ritmo No te costará Nada Llegar a ser El primer El primero Sigue así Chibi Robot Aquí están Tus resultados Tu puesto En la Chibi Clasificación Pasa de 3 a 1 Oh yeah Oh yeah Supongo Que es por la Batería Infinita Pero bueno Venga Si Supongo Que es por la Batería Infinita Más que nada Citrusoft Te mando Un regalo Especial Un traje De Super Chibi Robo A ver Super Chibi Robo Aquí tenemos Toritito Toritito Toritote Bueno Bueno se ve Igual Sinceramente Se ve Igual Solo que Le agregaron Una S Mira Lo has Conseguido Enhorabuena Super Chibi Robo Tu primer Día De Super Chibi Robo Que emoción Vamos Vale ¿Quieres guardar La partida? Ah Si Ahora si Pues nada Chicos Como digo Este no es el fin De Chibi Robot Este solamente Es El final De la trama Principal Y pues bueno Nos quedan todavía Un par de cosillas Por hacer Como conseguir Todos Los stickers Que nos hacen falta Así que nada Chicos De verdad Espero les haya encantado La serie Les haya encantado Este capitulazo Más que nada Y pues bueno Compártanlo Suscríbanse Denle a like Los quiero mucho Nos vemos Chao Un par de cosillas 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 Gracias.